Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno de la nueva película de Narfuex al rescate de fondo de bikini, la película de Arenita Mejillas. Recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Babesponja regresará a las películas en una nueva aventura que se centrará en una vivencia de Arenita Mejillas. Esta sería la primera película del personaje y se enfocará en una situación que su residencia sería en Texas, el famoso personaje de Babesponja. Fue creado por Steven Hellenberg, su nombre real es Sandra, aunque es llamada Sandy por sus amigos, lo que traducido al español sería Arenita. Este personaje es una ardilla originaria de Texas, que vive dentro de un hábitat terrestre creado en el fondo del mar, cerca de la ciudad de fondo de bikini, al rescate de fondo de bikini. La película de Arenita Mejillas llegará a Narfuex a nivel mundial el próximo 2 de agosto de 2024 y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario. E. N. México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador se estrenará a la 1 de la mañana, en Colombia, Perú y Ecuador se estrenará a las 2 de la mañana, en Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico se estrenará a las 3 de la mañana, en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se estrenará a las 4 de la mañana y finalmente España se estrenará a las 9 de la mañana. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.